Desgracia y Poder Eres prueba de amor, eres tú grande y fiel, mi mejor bendición Todo lo que soñé lo he encontrado en ti, solo tú sabes bien cómo hacerme feliz Eres todo en mí y eres todo mi ser, en ti puedo confiar, eres tú mi verdad Lo que quieras te doy, todo tuyo Señor, hoy te entrego mi vida atada a mi voz Siento que vuelo si tú estás en mí, le das vida a mis sueños que miro en tu luz Siento andar, mi destino eres tú Eres gracia y poder, eres prueba de amor, eres tú grande y fiel, mi mejor bendición Todo lo que soñé lo he encontrado en ti, solo tú sabes bien cómo hacerme feliz Eres todo en mí y eres todo mi ser, en ti puedo confiar, eres tú mi verdad Lo que quieras te doy, todo tuyo Señor, hoy te entrego mi vida atada a mi voz Siento que vuelo si tú estás en mí, le das vida a mis sueños que miro en tu luz Siento andar, mi destino eres tú Mi destino eres tú Siento que vuelo si tú estás en mí Viva mis sueños, camino en tu luz Siento al andar, mi destino eres tú Siento que vuelo si tú estás en mí Viva mis sueños, camino en tu luz Siento al andar, mi destino eres tú Siento al andar, mi destino eres tú